El Comunal, hay un metro de gala de tren. Tengo que trenza y pique de terrenada en los dos. Tengo que trenza y pique de terrenada en los dos. Tengo que trenza y pique de terrenada en los dos. Tengo que trenza y pique de terrenada en los dos. Tengo que trenza y pique de terrenada en los dos.